Hola, soy Juan Meneses y estamos con un problema tipo examen de admisión de la uni. Nos dice, ¿qué número continúa en la siguiente secuencia? 3, 4, 13, 88. ¿Cuál continuará, profes? Son números de cuatro cifras. ¿Se puede multiplicar? Lo dudo en esta ocasión. ¿Hay una razón constante? No, parece que no. Entonces, recuerda, como es un examen para la uni, tipo examen de admisión de la uni, recuerda que es muy importante conocer la sucesión de Fibonacci, ya que eso viene normalmente en los problemas del psicotécnico. Trata de lo siguiente, los números 1 y 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. Y así sucesivamente. Vamos a considerar acá como si fuera Fibonacci. 1, 1. Luego seguiría en esta ocasión 2, 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Y si seguiríamos sería 2 más 3, 5. Entonces ya tenemos esta secuencia. Por lo tanto, vamos a separarlo de esta manera. Por cada paréntesis va a significar un número. Por ejemplo, tenemos acá el primer paréntesis que significa 3, el segundo que significaría 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, al 1, ¿cuánto le falta para que sea en esta ocasión 3? Profes, le falta 2. Acá le aumentamos 2. Al 1, ¿cuánto le falta para que sea 4? Le falta 3. Acá le colocamos. Al 2, ¿cuánto le falta para que sea 13? Profes, le falta 11. Y acá como que se pierde un poco la secuencia. Profes, acá le falta 85 para que sea 88. Y acá se pierde más la secuencia. Podemos trabajar con los números que ya tenemos. Por ejemplo, el 2 y el 3. ¿Qué son? Aparte de ser números naturales consecutivos, son números primos. Si trabajamos con ello a ver qué sucede. 2, 3, luego seguiría 5 y luego seguiría 7. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión con estos números primos. 2 más 5 obviamente no me da 13. Pero mire lo que sucede. ¿Qué pasa si yo al 2 lo elevo al cubo? Es 8. Más 5 sí me da 13. Si al 3 lo elevo a la cuarta me da 81. Más 7 me da 88. Mira acá. Los exponentes. 4, 3, 2 y 1. Mira. 1 a la 1, 1. Más 2, 3. 1 a la 2, 1. Más 3, 4. Y así sucesivamente sí cumple en esta ocasión. Por lo tanto, si seguimos la secuencia, los de naranja son Fibonacci. 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. Debería seguir 5 como base. ¿Ya? Ahora los exponentes. 1, 2, 3, 4. ¿Qué sigue entonces? 5. ¿Ya está? Ahora, el número que le aumentamos, que son los números primos. 2, 3, 5, 7. ¿Cuál continúa? Los de 9. ¿Cómo que 9? Sigue 11. Los números primos. Recuerda. 5 a la quinta. 3,125 más 11. En esta ocasión sería 3,136. Tu clave la B de lo que ella no te da. Besito. Bueno muchachos, un problema tipo examen de la 1. Nos vemos. Chao. 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 Chao.